Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí están ellos, los más esperados a esta hora, los verdaderos creadores de opinión, placer inmenso, reencontrarnos una vez más en la pantalla de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Sí, señor. José García, David la Antigua. Qué día. Siguen cayendo, siguen cayendo. Este día está bonito. Y la gente que le da seguimiento a este programa sabe que lo que sucedió entre ayer en la tarde y la madrugada de hoy, lo que va del día, lo dijimos nosotros aquí, con nombre y apellido. Aquí se habló de viola, que no duraba mucho en caer. Aquí se dio hasta días, no días, pero se dijo, aquí eso no pasa de un mes. Y mírenlo ahí. Y pueden buscar el video que está ahí. Está por ahí, le echaron el guante, está cogido. Los fly le están picando cerca al hombre. ¿A quién? De San Juan de la Maguana. La operación de ese está en más de rato. Ah. Sí. ¿Usted cree, José? ¿Qué? ¿Qué si usted cree? ¿Usted cree que se atreve? La tierra va a temblar el día que se lleven a Danilo. ¿Se atreverá Luis Abinader? ¿Cómo que sí se atreve? ¿Eh? Pero aquí dijo que ni el presidente ni altos rangos militares estaban por encima de la ley. No lo debe interpretar. Ahí anda el video de Luis Abinader diciendo que ni altos rangos militares ni el presidente está por encima de la ley. Bueno. El contenido. Vamos arriba. Vamos a poner en la mano de nuestro señor Jesús. El inicio, el desarrollo y la culminación de este espacio. El número uno, porque ustedes así lo quieren. Con los verdaderos creadores de opinión. José García, David Lantigua, los opinadores en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Y ya no es sorpresa, sino que es toda una realidad. El caso Coral 5G. ¡Ay, mi madre! ¿Qué versión? Versión 5G. ¿Cuánto ha cantado Alejandro Girón Jiménez? Que todavía están apresando, y nunca se había visto, generales activos. Pero tú no dijiste. Siendo detenidos en sus casas, en sus residencias. Que Rivio estaba allá en la Procuraduría, seis horas y media. Sí, ayer lo interrogaron seis horas. Y de ahí para adelante fue que salieron los interrogatorios, los allanamientos. Los allanamientos. Los allanamientos. Santiago, La Vega y La Capital. Recuerde que en Balcones del Atlántico. Allá que él tenía una... Robió un apartamento de playa de lujo. Pero ¿y cómo tú me dices a mí? Esto es lo que yo siempre he dicho. Recibía 500 mil pesos mensuales, según Girón. Es que no, es que no. De una sola partida le daban 500 mil. Pero que 500 mil pesos mensuales a él no le daban para comprar esa casa ahí en Balcones del Atlántico. Pero usted dijo que solo por una parte, eso era un capítulo. Ah, un capítulo. Un capítulo del Sestur, un menudo que le llegaba. Ah, que eso es para hacerle daño a los altos mandos militares del PLD. Embute. Desmoralizar. Embute. Ustedes se desviaron de los valores y los principios del profesor Juan Bosch, que creó ese partido con una línea de seriedad y de respeto charlatanes. Sí, pero esto no tiene que ver con partidos. Claro que sí que tiene que ver con partidos. Son altos rangos militares. ¿Pero cómo que altos rangos militares? Es la independencia de la justicia funcionando. Sí, pero espérate, eso viene... Funcionando. No, eso viene desde una operación de Adán Cáceres, mano derecha de Danilo Medina, jefe de seguridad. Y viola. Y viola que cae segundo en mando de seguridad de Danilo Medina. ¿Cómo tú me dices? El que quedó al mando cuando se llevaron a Cáceres. Cuando se llevaron a Cáceres. Ahora está Danilo Loco llamando a altos mandos militares para ver quién va a dirigir la seguridad de él. Nadie le ha contestado. ¿Cómo va a ser? Nadie le ha contestado. Ahí tengo la información de la mandada. Un expresidente de la República. Sí, pero es que está picando cerca, muy bajito está picando. El gobierno de Luis Abinader debe brindarle protección a Danilo. A el Estado, sí. El Estado es la mano. El administrador de la Cosa Pública es Luis Abinader, que tiene que darle seguridad a Danilo. Pero acuérdate... Hasta que sea apresado. Acuérdate que él... Si lo van a apresar. Que él tiene que buscar militares de su entorno y de su... Donde él pueda hablar tranquilamente. Exacto. Entonces ahora... Ese es el peligro. Está llamando a altos mandos. Me lo acaban de confirmar hace unos minutos. Y cada vez que llama... Nadie quiere. Fallido. Sí, pero que el ministro de la Armada... Le voy a buscar la información que me va a mandar. Debe mandarle seguridad a Danilo inmediatamente. Es que Danilo no la va a aceptar. Que dirija... Es que no es Danilo que la va a aceptar. Danilo tiene que esperar... Que le asignen. Exactamente. No, o que él diga a fulano, que sea de mi confianza, porque ya le quitaron dos del lado. Le quitaron a Adán Cáceres y le quitan... A Viola. Pero ¿de qué manera los dos? Julio de los Santos, Viola. Julio Camilo de los Santos, Viola. Tuquiti. Ese nombre que ustedes recuerdan que nosotros desde mayo... Lo mencionamos aquí. Lo estamos mencionando. Mano derecha de Adán Cáceres, Danilo Medina, Madre Tierra, Monte Plata. ¡Bum! El Proyecto Avícola Multimillonario. Ese era uno de los hombres de confianza de Danilo Oez. ¡Eh, todavía es! Junto a Adán Cáceres, que se vieron envueltos en ese escándalo coral y que él pensaba que ya él se había salido con la suya. Salido. Mire, una fuente altamente fidedigna confirma que el expresidente Danilo Medina ha llamado a varios de sus generales de confianza para que asuman la jefatura de su seguridad tras el apresamiento de Adán Cáceres y Viola. Y hasta ahora, ninguno ha aceptado la responsabilidad de darle seguridad a Danilo. Está bajeado Danilo, entonces. Bajeado. Como es que se le pegó un fao cerca de Danilo, entonces. Es que todo el mundo, todo lo que él está llamando, cuando viene a ver, también cometieron su cosita porque era que había una dejadez, había una flojera en el gobierno. Los franceses le dicen laissez-faire. Dejar hacer. Dejar hacer. Todo el mundo haciendo, todo el mundo haciendo. Y él tranquilo, que él no sabía. Que el presidente no sabía que Adán Cáceres y la pastora, él no sabía que Adán Cáceres no tenía nada y tenía de todo. Que él no sabía que Riviu, que él no tenía nada y también tenía de todo. Y todavía ha activo Riviu. Y el otro, el de aquí de Licea y Almedio, el general Viola. Ay, Viola. De ahí, de la comunidad de La Chiva, de Licea y Almedio, próximo al aeropuerto internacional del Cibao, estaban comprando y tenían propiedad y de nada salieron a muchos. Entonces, ¿y entonces ahora? ¿Qué Danilo nos dio cuenta? Ese pueblo ahí en Licea y que conoce a todo el mundo. No, porque ahí se desató un problema el 25 de julio con Viola. ¿Por qué? Ah, pero hay un dirigente popular llamado Abel Rodríguez, que denunció unos terrenos, ¿desvió el río? ¿Viola desvió el río? Sí. ¿Para su terreno? Según la versión del dirigente comunitario. Que no va a hablar mentira. Y tirando y tapó una vaina y estaban contaminando con las heces fecales de los cerdos del río. Y ya hay un llamado a medio ambiente, un rebú del diablo, se llama esa vaina. Viola jefe, porque ese es el general en este país. ¿Y ahora? Lo han puesto chiquitito los generales. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hasta los generales, los ministros, están así chiquititos. Como le dijo el barbero a Trujillo, ¿y ahora quién es el jefe? Con la navaja ahí. Con la navaja aquí al cuero. ¿Y ahora quién es el jefe? Así se la tienen a muchos generales. Uno se ríe, pero es algo serio. Que luego de salir del poder, esa gran cantidad de generales estén perseguidos y muchos presos. Por el tinglado mafioso que montaron alrededor del círculo cercano del presidente Danilo Medina. Es que esto es claro. Gente de confianza, gente revestida de un poder omnipresente, magnánimo, gente que no pensaba que iba a ser tocado ni con el pétalo de una ropa. Es que desde la familia Trujillo hemos visto como altos mandos militares se han hecho millonarios, han corrido de la pobreza a fortunas y nadie lo tocaba. Viola es el trajeado. Viola es exactamente el de negro de la mano izquierda del extremo izquierdo. Sí. Porque el otro que se ve allá. Juan Ergen. Sí, ese señor era seguridad de Reinaldo Párez Pérez. Anda la mierda. Ese señor que se ve ahí atrás. Este señor que está aquí en el centro del CETUR. El abogado ha tirado rayos y centenas por la boca. Juan Carlos Torres Robiú. Sí. Robiú. Es el jefe del CETUR. Sí, pero que el abogado de Robiú ha dicho, óigame de todo, que no había necesidad porque él había mandado una carta para que cuando el presidente, pero no es cuando usted quiera y no es como una carta, que ayer no había necesidad, estando interrogándole hoy en la madrugada, tirarse tarde de la noche, hacerle allanamiento, pero le van a decir que lo van a allanar. Una desconsideración. Eso no es desconsideración. Una desconsideración. La Procuraduría General de la República. La gente lo llama y van con sus abogados. No hay que allanarlos así. No hay que llamarlos, no hay que hacerle como a los dueños de los puntos de droga, tirarse, se le fue de un producto ahí. Es verdad. Así mismo, ¿qué le encontraron? Porque la Procuraduría todavía no ha dicho nada. Porque se está hablando de muchas cosas que se han encontrado, que han reforzado las pruebas de otros que ya están presos. El general Julio Camilo de los Santos Viola, detenido, hombre de desconfianza de la seguridad de Danilo Medina, vivía en un apartamento incautado por la DNCD. Se le adjudicó dos edificios de ocho apartamentos cada uno, pero Danilo no lo sabía. La DNCD le asignó a un general. Un apartamento incautado. Oigan. Y entonces. Es que se creían intocables. Pero que si usted es responsable, usted ese apartamento no lo coge. No, no. Usted dice, no, no, pero ¿qué es eso? Es que es una incautación de droga. Señores, óigame cómo es que suceden los casos. Si usted cayó en un gancho de esa naturaleza fue porque usted quiso. Porque usted tiene más tiempo en una carrera militar que la puede tirar por el barranco de la noche a la mañana. Y eso fue lo que sucedió con estos generales gulosos. Insaciables. Insaciables a sí mismos. ¿Por qué razón? Porque si usted está ganándose ochenta mil o ciento cincuenta mil pesos en la seguridad presidencial del presidente. ¿Cuál es la necesidad? Y el poder que da ese. Exactamente. En ese momento. Ese poder fue que lo jodió a ellos. El ratón se jodió por eso. Porque está de necio. Porque si ya te llevaste un chin de queso. Deja de salir a buscar más queso. Póngate el que tiene y aguántate ahí. Es bueno vivir en los balcones del Atlántico. Con ese océano Atlántico precioso. Así mire. Y esas brisas marinas. Pero usted sabe. Peinando tu piel. Disfrutando. De una buena compañía. De una buena mujer. Dígale. O de un buen pájaro. De una buena carne a la parrilla. De un marisco a la parrilla. Y un marín tirándote eso a la parrilla y meterse allá. ¡Tira carne ahí! Y tú le dices al marín. ¡Tira carne! Pécame ahí cuatro o cinco pecados y tráeme cuatro langotes y tíramela a la parrilla. ¡Frecca ahí! Recién sacado de la mar. Y ese marín va y casi se asfixia buscándolo allá en el medio del mar. ¡Bucea! Ahí va a entrar. ¡Támeme vaina! Y caja de wiki de buenos vinos. Sí, pero no lo compran ellos. Es que manda. ¡Fulano! Mira, yo tengo una... Manda que tengo una cosita en alta mar. Pero esa felicidad... ¡Ay, Robiu! Esa felicidad no es duradera. Mírelo ahora. Lo tienen chiquitico. ¿Usted sabe por qué lo tienen chiquitico? Porque no saben cuál va a ser la situación de ellos a partir de que se le cante medida de coerción. Podría pasar lo mismo que Adán Cáceres. Podría pasar lo mismo que con el mismo Jean Alain Rodríguez, que gracias a Dios se ha calmado un poco. Se acostumbró al piso duro y frío allá en Najayo. Él ha gritado mucho, sí. Sí, pero últimamente ha estado tranquilo. Ha estado defendiéndose. Se ha convertido en un hombrecito. Y tú sabes que el pueblo sentía temor y nosotros lo dijimos. Que cómo un general activo preso podría provocar situaciones... En la cárcel eso. Desde la cárcel. En la misma cárcel no está posible. Desde la cárcel, por el poder que esto reviste. Que este señor podía dar órdenes a tropas y agentes. Para provocar situaciones a este gobierno. Y al Ministerio Público que está investigando. Claro, pero me decía un alto rango militar. No se atreven los que están afuera a meterse porque se pueden ir. Y ya saben lo que está pasando. Aquí hay mucha cola. Oye, pero ve ahora que nadie quiere cogerle la seguridad a Danilo Medina. Nadie quiere aceptar la seguridad presidencial del expresidente Danilo Medina. Por eso es que hay que actuar bien. Cómase un plátano vacío si es necesario. Y no se mete en problemas. Porque si se metió en problemas... Mire, yo me levanté hoy a las ocho y media porque estaba lloviendo. Tranquilo. Y no me di cuenta cuando me despierto. Son las ocho y media. Tírate, Juye. Se te hizo tarde. ¿Y qué fue? Una reunión ahí. Y toda esta gente presa. Oye, mientras yo dormía roncaba tranquilo porque no tengo problemas. Y a usted nadie lo llamó ni le tocó la puerta. Y a mí nadie me tocó la puerta ni el timbre ni nada. Aquí habían tres generales presos. José Julli, que te están buscando, José Julli. José, se llevan a fulano preso. A Viola, ¿qué día hay de Licea y de los tuyos? Yo ni cuenta me di de esa vaina. Y entonces, por eso mismo, porque usted tiene que tratar de hacer la cosa lo mejor posible. En lo malo no se meta. Que lo malo le da a usted. ¿Usted sabe qué? Estabilidad. Le da poder. Pero es pasajero todo. Pero por un ratico. Y después que ese ratico pasó y le cambiaban el mando a Utebea. Ñáquete. Va a caer en la misma posición de Adán Cáceres. Y va a caer en la misma posición de la pastora. En la misma posición del poderoso hermano de Danilo Medina. Alexis Medina. Que estamos esperando más gente todavía en el caso de Alexis Medina. En el caso de Juan Carlos Torres Robiu, por concepto de inteligencia, dice Raúl Alejandro Girón Jiménez, le entregaban mensualmente 500 mil pesos. Medio millón de pesos. 6 millones de pesos al año. Lo bueno. Ahora, ¿qué va a decir ese señor Robiu? Lo bueno, sigue por inteligencia. Pero, ¿qué va a decir Robiu cuando lo lleven allí frente a un juez y le digan, dígale a este señor que me diga. ¿En qué consiste la inteligencia que usted montaba? ¿En qué consiste una inteligencia que él tenía que había que darle 500 mil pesos cuando se supone que sea institución del Estado financiada por el Estado? ¿Cuando se supone que desde una institución del Estado tú no puedes trasladarle dinero a otro que trabaja en otra institución? Eso era una triangulación que tenían ellos. Mira, mira cómo era. Tú me pagas a mí y yo te pago a ti a través de un general y a través de otro general me pagan a mí. Yo sin una cadena. No era de la misma institución. Era de una institución a otra y de esa a otra y de esa a otra. Y ahí me llegaba lo mío. Pero la prepotencia, la altanería. Hay generales de la policía también. Claro. La prepotencia, la altanería, llevó a olvidarse del mayor Girón. Y el mayor Girón le cantó como gallo y lo tiene a todito metido al medio. Y oígame, seis horas y media, Robiú, duró en la Procuraduría General de la República. Y después de esas seis horas y media, 49 allanamientos hechos en el país. Qué bueno. Estamos viendo la luz al final del túnel. Gente que no creía en la justicia independiente. Está ahí y está dando palo. Muchos dicen que producto de los escándalos administrativos en el gobierno, recientemente el Ministerio Público está aireando ahora estos casos en la justicia. No es así. Esos son casos que vienen desde mayo. No, no, y que se suman con otro. De manera coincidencial ahora, ¿verdad? Que si ellos lo están sacando cuando hay escándalo de corrupción administrativa en el gobierno del señor Luis Abinader. Sí. Pura coincidencia. Pero están cayendo de todos lados. Usted puede darle la lectura que usted quiera. Pero están cayendo de todos lados. Ahora, depende si le conviene o no. Lo que a mí me llama suspicacia es que el PLD se atreva a decir que eso es para hacerle daño al partido. El daño, sí, hay una publicación ahí que hicieron hoy. Sí, pero eso no es al partido. Es que ellos... Es a miembros del partido que se constituyeron en mafia. En delincuentes. En delincuentes graduados. ¿Graduados? ¿Y de qué manera? Ahora, yo lo que le digo a esa gente que salga a decir eso del PLD... Ya lo corrompieron todos. Hasta los testamentos militares. Todo. Bien lo dijo Danilo, está todo permeado. Por eso es que yo siempre he dicho que el PLD debe meter la cabeza como el avetruz. El PLD no. Y sembrarse ahí. El PLD son todos los elementos que componen ese partido. No todos son ladrones. Eso es como decir que el gobierno de Luis Sabinader está compuesto solo por ladrones. No. Ahí hay muchos ladrones. Pero escúrseme. Pero hay gente seria también. Son pocos. Es que la estamos buscando. Ya ni la anda buscando. Y Camachi no lo han encontrado. Es verdad. Porque cada vez que se meten en una casa... Que salgan como diógenes con la linterna al mediodía. A ver quién aparece ahí. Aparecerá alguno. Pero hay gente en Santiago temblando. ¿En Santiago? Sí. Pero en Santiago por los predios del ISEI. Hay gorditos que están gozando y otros que van a llorar. ¿Gorditos en Santiago? Sí. Porque la información que hay es que supuestamente hay uno de los gorditos que lo van a llanar. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero lo van a llanar. Un gordito de Santiago. Va a caer preso un gordo. Un manco. No, no hay ciego. No, no hay ciego. Ahí no hay ciego. Se hizo el ciego. Se hizo el ciego. Pero no hay ciego. Pero va, viene allanamiento. Ay, mi madre. Y se van a caer los santos de los altares, como dicen en el campo. Comiencen a ver entonces ahora los programas de opinión. Que comienzan a defender gente. Eso estuvieron durante los 16 años. Pegado de la teta. Pegado de la teta con el PLD. No debieron haberle hecho a Robiú. Una desconsideración. A Robiú. Eso. Ah, pero que Robiú manejaba el Sestur. El Sestur maneja la policía turística de este país. Ay. Los hoteles. Hay un grupo de tigres que a través de Robiú. Se daban lujosos hoteles en República Dominicana. Free. Anda al día. Y muchos negocios. Míralo ahí a Robiú. Le guardaban de todo. Hay uno de ellos que fue a un hotel de aquí del país. Que dijo, en un cerdo que le pusieron en el bufé general. Dijo, oye, yo no voy a comer con la gleba. Sácame eso de ahí. Sácame ese cerdo de ahí. Mándamelo a la habitación. Y se lo llevaron. Hacemos la primera pausa. Los opinadores están al aire. Dale ahí. Tiembla, tierra cobarde. Beauty Sleep Small Simmons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología. Los mejores materiales. Las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simmons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país. Pero en Santiago. El lugar ideal para la rebaja. Es increíble. Adames en la 30 de marzo. Número 38. Beauty Sleep Small Simmons. Qué colchón.